Chicos, sí es un día muy increíble como siempre, porque es un día donde vamos a tener muchas cosas que hacer como todos los días Pero sobre todo lo que vamos a hacer hoy día chicos es ir al colegio a recoger... Uy, que acaba de... ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando en esta casa? ¿Pero qué cantidad de ratas que... ¡Nagar! ¡Nacho! ¡Nagar! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nagar! ¡Nacho! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Nacho! ¡Ven por acá! ¡Por acá! ¡Nacho! ¡No! ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Me atacan! ¡No! 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 ¡Mora! ¡Estamos lleno de ratas! ¡Sí! ¡Pero no se saben que las ratas me atacan! ¡Ayúdena! ¡Ayúdenme! ¡Me toco! ¿Yo qué le... ¿Yo qué vas a ver? ¿Yo qué vas a ver? ¡No puede ser! ¡Ayúdena! ¡Ayúdena! ¡Toma! 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 ¡Dame comida! ¡Dame comida por favor! ¡Toma! ¡Toma comida! ¡Toma comida! ¡Mucha grat... ¡No! ¡No! ¡Quiero! Toma, toma, toma Acá hay tacos, acá hay tacos No, no, una rata No, todo el mundo se ha roto Ay, no, qué feo, qué feo Chicos, ¿qué les ha pasado en su casa? ¿Qué sucede? No, espérenme, ahora todo se nos ha llenado de ratas Porque este Nacho No guardó su comida Y todo se arruinó Ay, no puede ser, chicos Ahora tienen ratas literalmente agresivas en sus casas ¿Qué van a hacer? Oye, Nacho Es que Nacho me comentó que se iba a ir de viaje En lo que el fumigador Ni siquiera me saludó Se fue así de rápido Ah, mira tú Bueno, qué cosas Pero yo no sé qué hacer Diga, diga ¿Qué piensa al respecto de todo lo que está pasando aquí? Ayúdanos, muero Ayúdanos Se convierte en ratas No, no, pero no pasen que se van a salir los ratos No, elante muere No Fumigador 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 Oye, oye Fumigador 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 huya No, creo que es el final del fumigador Creo que el fumigador No, va a ser mi final Si yo soy el fumigador No, pero cierren la puerta ¡Loco! ¡Loco! Ahí adentro Ah, mire Yo creo que está por eso Sí Puede ser Nacho ¿Qué vamos a hacer, Nacho? Voy a entrar a ayudarlo, chicos Voy a entrar a ayudarlo Pero, pero no, Nacho Te va a pasar cosas malas A ti también No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me va a salir peste Mira esto ¿Qué hago? Me está tirando queso Me está tirando queso Me está tirando queso Me está tirando queso Esta rata es buena Tomarla La rata es la única buena Pero escúchame Uy, no me pegues Uy, pero escúchame Uy Escúchame Yo creo que debería mudarse un tiempo de casa Porque Uy, porque hay ratas acá Yo creo que debería mudarse un tiempo de ratas Sí, vete, vete, vete Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Sí Yo también veo que hay muchas ratas Pero Pero no tengo donde más ir a vivir No, no sé Mira, yo creo que Nacho Que se distrajo por ahí adentro Creo que se iba a ir a otra casa Y así por un tiempo Pero creo que debería tener tu dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo también siento lo mismo Pero Ah, bueno, ya llegó acá No, chicos Es una tortura de esa casa Creo que buscaré otra casa, chicos Pero por un tiempo No te preocupes Desde que te fumí en la casa No, bien, ¿qué? Ya se me ocurrió algo Me iré a vivir con Lía Adiós Uy, bueno No puede ser No Escúchame Agárame para aquí Ay, este Nacho Este Nacho Oye, ¿sabes qué? Antes que nada Un reto de likes Un reto de likes ¿Cuántos likes para el día de hoy, Dagar? Unos mil setecientos setenta y siete likes Ya sabes, chicos Un setecientos likes para este video Así que no te olvides de dejar su like Y suscribirse La palabra clave para que les de cuarenta Y el día de hoy es ¡Rata! ¡Sí! ¡Rata! Bueno, vente Vente para aquí No sé dónde voy a poder vivir No voy a poder dormir Ya sé Yo tampoco Mira, yo te diría que te puedas Vengas a mi casa ¿Por qué no vienes a mi casa un tiempo? ¿Por qué no vienes a mi casa? ¡Fumille las cosas tuyas de rata! Mira, mira el fumigador Se está muriendo Literal, sufriéndola Pero eso es su trabajo ¿No? Ese es su trabajo Bueno, eso sí Es muy cierto Es muy cierto Pero qué podremos hacer Para que todo salga más rápido ¡Uy, mira! ¡André quieto aquí! ¿André? ¿Es verdad? ¿André? ¡Ah! Se puso un gorrito ¡Mago André! ¡Mago André! Discúlpame, discúlpame Que estaba probando un truco de magia Y pues por un rato me quedé sin voz Pero ya la recuperé Ahora sí dime ¿Eres mago ahora, André? ¡Ay! Soy el mejor mago Mora Que no sabías ¡De verdad! Eso es increíble Toma este muleto Toma este muleto A ver, a ver ¿Qué hace este muleto? ¿Qué hace este muleto? Te va a... Perdá, perdá, perdá ¿Qué hace este muleto? ¿Qué hace? Te va a dar mala suerte Por 100 años ¡No! ¡Muy bien! ¡André! ¡André! ¡Listamos tu ayuda! ¡Dile! ¿Qué ha pasado? ¡En la casa de Dalgar! ¡Está llena de ratas! ¡No puedo creerlo! ¿Qué quiere que haga? ¡Que los mate con mi magia! Pues ya que eres vago Debes tener algo ahí Para que nosotros ¡Ey! ¡Una emoción! ¡Algo así! Pero les tengo una mala noticia Que yo mate a las ratas Este en contra de mis principios ¿Qué principios? Si la vez pasada Te vi matando a los ajolotes De Marito ¿Eh? ¡Eh! 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 Eso fue un secreto Entre nosotros dos ¿Qué te pasa? ¡Ugh! Perdona Bueno Si no nos das algo Para matar a las ratas Le cuento Marito Lo que hiciste ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Dagar! ¿Qué pasa? Bueno, bueno Acá tengo Acá tengo una Toma, acá tengo una Acá tengo una Acá tengo esto No, no tienes una Que dispare Que tira así Así mejor todavía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! Por la paz Por la paz Por la paz Ok, por la paz Por la paz La paz La paz La paz La paz La paz Ya, calma, chicos Mejor vayamos a ver esto Y solucionarlo Antes que sea tarde, Dagar Sí, sí, sí Váyanse, váyanse Adiós Vamos, muchas gracias Vamos, vamos, vamos Vamos a tratar de que ya no hayan más ratas Ahí en tu casa Corre Vamos, vamos Vamos, vamos El fumigador está sufriendo mucho Mírenlo No quieren que le ayude No quieren que le ayude Va, escúchame, Dagar Tú lo vas a tirar, ¿ok? Toma, toma, toma A la cuenta de tres Tiras Uno Dos Tres Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salieron las ratas Se van las ratas Cuidado, Mora Mora Es mucho poder, Mora Es mucho poder, Mora ¿Quién le dice, Toto? Mira, esa rata me dio una manzana de oro Oye, pero Dagar, Dagar ¿Qué te sucede? ¿Dagar? 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 Dagar, se acaba de convertir en algo frente de nosotros de la nada Pero esta tiene otra manzana ¡Ay, mira! ¿Dagar? No, no puede ser posible Uy, esta tiene otra manzana Adiós Dagar, ¿estás bien? ¿Dagar? ¡Este es tan raro! ¿Qué pasó? ¿Esto, esto, esto? ¿Quién eres? ¿Funcionó, Mora? No sé, te llamas Dagar arriba, Dagar ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Eh, Mora Yo creo que esto No es mi culpa Yo no hice ¿Cómo que no? ¡Adiós! ¡Y tu pasión era! ¡Tu pasión era para ratas! ¡Mago tonto! ¡No puede ser! ¡Ay, se cambió ahora sí! ¿Qué? 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 No es posible ¿Eh? 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 ¿Pero quién se llevó? ¿Qué es esto? ¡Esta no es mi voz! ¿Por qué eres Mora, mi Dagar? ¿Qué te pasó? No sé, no sé ¿Qué fue la punción? ¡Puede ser Dagar, no eres Barbie! ¡No! ¿Por qué? Oye, pero te queda muy lindo ese cabello, ah La verdad Sí, 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 ¿verdad? Pero ¿Y tú quién eres? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Barbie! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién eres tú? Yo soy ¿Quién? ¡No! El supermodelo galáctico de todas las chicas ¡Pero, le hagas el tiempo de mí! ¡Pero eres Barbie! ¿Y a ver qué? ¿Eso quiere decir que ¡No puede ser, chicos! ¡Dagar se convirtió en Barbie! ¡Encontró a su que de Minecraft!